¿Cómo adquirir la Torah? Nada más me pidieron un código de la Perayá, les traigo un código de la Perayá. Dice, la Perayá habla de dos temas centrales. Tema número uno, el entierro de Sará, por eso es para Yad Gebrón, que me hará Tamás Pela. Tema número dos, buscando la esposa a Ishak. Manda Abraham a Eliezer para buscar una esposa para Ishak y le trae, y Rivka. Está bien, y acá se casa. Está bien, sería una Perayá para hablar del noviazgo o de busca de pareja. Muy bien. Me pidieron un código de la Perayá, les traigo un codiguito. Codiguito, ¿cómo dice que Abraham, en la Perayá dice así? Y a Yem bendijo, ¿está bien? Bendijo a Abraham. A Yem bendijo a Abraham, Bacol. ¿Qué es Bacol? ¿Cómo traduce? ¿El fuerte? Y dice, y a Yem bendijo a Abraham. Antes de empezar, ya Abraham es anciano y quiere buscar una esposa para su hijo. Pero antes dice, y a Yem ya bendijo a Abraham. Bacol. ¿Con Cufo o con...? No, sí. ¿Con todo? Ah, en todo. En todo. Eso es lo que dice acá, ¿no? Lo bendijo a Abraham. Todavía no les traje el codiguito. ¿Está bien? Lo bendijo en todo. Entonces, ¿cómo entienden? En todo. Que Abraham tiene, Barujo siempre fue bien, tuvo un hijo en su ancianidad. Todo perfecto. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿cuánto suma Bacol? La B suma 2. La B, la J, 20. Y la Lame, 30. O sea, en total suma 52. 52. 52 es un número lindo porque son dos veces el nombre de Dios. 26. El nombre de Dios es 26. Pero, ¿cuál es el codiguito de 52? ¿Qué es lo más, más, más que Abraham quería? ¿Qué es lo que más, más Abraham quería para, por la promesa de ayer? Acá, acá la palabra dice lo bendijo en todo. Pero, ¿qué sería de en todo lo más importante para Abraham? ¿Qué piensen ustedes? Después de ser una persona tan anciana, que Dios le promete un pueblo, una nación gigante, y sigue sin tener hijos, y sigue sin tener hijos, y no tiene hijos hasta los 100. ¿Qué es lo que más quiere él? Un hijo. ¿Cómo se dice hijo? Ven. Vamos, ven. ¿Está bien, ven, es hijo? ¿Cuánto suma a la vez? Dos. ¿Y cuánto suma a la nul? 50. O sea, ¿cuánto es ven? Se me fue la equipa. 52. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué queremos decir? Que ven suma 52, y en todo 52. Que lo bendijo en todo. ¿Y qué es lo más importante en todo? El hijo. ¿Entendieron? ¿Está bueno, no? Un codiguito. Me pidió un codiguito. Y le dije un codiguito. ¿Está bien? Entonces, en el barco le está insinuando a Abraham Abino. A Isaac. ¿Se acuerdan que también el... ¿Cuál fue la primera peralla de Abraham? Esa se la había dicho. Lej Lejá. ¿Se acuerdan de Lej Lejá? ¿Se acuerdan del Lejano? ¿Se acuerdan de Lej Lejá? Y Lej Lejá dije, vaya para tu bien. Y Lej Lejá sumaba 100. Entonces dijimos, ya le está insinuando que a los 100 años va a tener a su hija. ¿Entendieron? ¿Qué diguito? ¿52? ¿Ven? ¿52? ¿Vacol? ¿52? Entonces, bueno. Y además el 52 es un número importantísimo porque son dos veces 26. Dos veces el nombre de Dios suma 26.